Bueno, Victoria García es la nueva directora de la tercera edad. Contame cómo llegás a esto. Bueno, muchas gracias. En realidad, bueno, yo ya venía trabajando en la dirección como trabajadora social. Anteriormente estaba a Idés Incunegui, que ya fue la directora desde un principio. Decidió dar un paso al costado y me propusieron poder ser directora. Con ciertas cosas a tener en cuenta. Yo estoy embarazada, entonces de pronto voy a sacar una licencia por maternidad. Entonces uno de los acuerdos que se hizo es que Idé pueda reemplazarme durante ese tiempo. Bueno, principalmente por eso, digamos, porque me ofrecieron la dirección. Me gusta el trabajo con los adultos mayores. Se trabajó muy bien durante todo el año pasado. Entonces, bueno, un nuevo desafío y con muchas ganas de trabajar. Victoria, y uno dice dirección de la tercera edad. ¿Y qué abarca? ¿Cuál es el trabajo que se hace desde la dirección? Bueno, la dirección trabaja principalmente con los hogares. El hogar de ancianos de acá, que está acá en la Madrid. El reliquia, que se encuentra en Líbano. Otra de las cosas que nos encargamos son la fiscalización de los geriátricos. Nosotros realizamos las visitas, vemos si cumplen con determinadas condiciones. Realizamos los informes de cada geriátrico. Y bueno, eso se envía a la plata, digamos, ¿no? La fiscalización de geriátricos. Otra de las cosas a proyectar y obviamente a trabajar es la parte comunitaria, ¿no? La salida de nuestros adultos mayores a la comunidad. La idea es coordinar talleres o distintos encuentros con todas las secretarías o direcciones del municipio. Obviamente un trabajo en conjunto con PAMI, ¿sí? Que, bueno, ellos tienen una base de datos muy importante de adultos mayores. ¿Y estas salidas que vos te referís que se van a organizar es solamente para el hogar? ¿O para todos los geriátricos? No, 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 para todo el adulto mayor de la comunidad. Por ahí nosotros sí nos hemos abocado mucho más a los abuelos del hogar, en realidad, porque son los abuelos que tenemos más cercanos, digamos, y que conocemos más. Y un poco los que están más solos. Sí, sí, sí. También eso es otra de las cuestiones que uno intenta trabajar, ¿no? La labor con las familias de los abuelos es fundamental. Nosotros desde la dirección, ahora la formamos, digamos, la dirección, un acompañante terapéutico que es Gisela Huitón y una profe de educación física que es Juliana González. Bueno, yo, mi profesión de base es trabajo social, así que sigo haciendo ese trabajo. Y después hay un montón de gente voluntaria que nos da una mano, como, bueno, Laura Imas, que ya hace un taller en el hogar. Hay mucha gente que colabora, digamos, con los abuelos. Pero, bueno, principalmente uno de los desafíos de este año es hacer un trabajo comunitario, ¿no? Que los adultos mayores de todo Gisela Madrid, las localidades, puedan tener alguna actividad para hacer. ¿Algún evento, alguna cosa similar? Sí, por ejemplo, para ahora se gestionó una colonia de verano, por ejemplo, con Deporte. Deporte nos presta, obviamente, las instalaciones y después es ir, solamente para adultos mayores. El recurso humano lo tenemos. Así que, bueno, eso estamos gestionando ahora en verano. Después salen, obviamente, que viajes, hemos viajado al cine o a la barrilla. Los almuerzos, la semana pasada almorzamos en el balneario. Vamos a tomar mate al balneario, digamos, todo lo que tengamos a mano y que el adulto pueda participar. Claro, parece tan sencillo, pero le cambia la vida a los abuelos. Sí, hoy, por ejemplo, los invitamos para... Todos los jueves, desde la Secretaría de Cultura, están haciendo una varieté y hoy los invitamos para que puedan ir este jueves. Se organiza la combi, el traslado y los abuelos se suman, digamos. Sí, se divierte. Sí, la pasan bien, les gusta. Claro. Me gusta, sí. ¿Algo más, Victoria? No, agradecerle. Y bueno, esperemos que sea un buen año y que los próximos años también sean positivos para nuestros adultos mayores. Bueno, que tengas éxito. Bueno, gracias. 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 Gracias.